Con gran preocupación mira el Consejo Distrital de Buenaventura al Hospital Luisa Blanque de la Plata por la crisis financiera y de prestación de servicios de salud de esta entidad. Pues de verdad muy preocupante, la crisis administrativa, la crisis financiera del Hospital Distrital de Buenaventura está a la vista y ya no aguanta más. Sabemos que los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones están llegando de manera cumplida. Hoy por hoy los recursos que dependen de la facturación y de los pagos de las EPS es lo que tienen realmente comprometido la parte financiera de este hospital nuestro. Eso ha conllevado a que realmente sea imposible poder pagar los gastos y los costos de funcionamiento tanto del personal administrativo como del operativo. Aquí tenemos que entrar a revisar cuál es la capacidad jurídica, cuál es la gestión que realmente se ha hecho del hospital para que las EPS le puedan pagar todas las facturas pendientes. Pero, consejal, ¿cuál es el cubrimiento entonces que tiene hoy la comunidad de Buenaventura? Prácticamente la comunidad está a la herida. Lastimosamente esas son las realidades y eso nos afecta a cada uno de los 350 mil habitantes de Buenaventura. Lamentamos lo que está ocurriendo en la ciudad. Siempre lo hemos dicho, para que el hospital de Buenaventura sea viable hay que separar el nivel 1 del nivel 2, porque el nivel 1 se está llevando todos los recursos de los especialistas para cubrir la operación de emergencia. El consejo manifiesta que citará nuevamente al gerente del hospital para que dé respuesta a la operatividad de la entidad. Eso es que vamos a invitar al ingeniero Julio Harrison Gómez que venga aquí a la Casa de la Democracia a darle claridad a los consejales de Buenaventura que se está haciendo para recuperar la cartera. Mientras efectivamente no se recuperen de manera oportuna los recursos, la inviabilidad económica, financiera y administrativa del hospital Luis Alán que de la Plata no va a mejorar en ningún momento. Porque es que frente al tema de salud no hay ninguna otra respuesta de que la operatividad y la atención al ciudadano sea óptima. No hay ninguna respuesta. El hospital funciona o funciona. El concejal asegura que la realidad del hospital nunca será viable si no se separa el nivel 1 del nivel 2, toda vez que el segundo subsidia los gastos del primero.